Me tiré hasta las narices, tío. Tú vas a hablar hoy. Vas a hablar por muchos dos muertos. Mira, chaval. Te hemos cogido saliendo de la casa, robando un coche, con las manos llenas de sangre. ¡Pero es que me estás tomando el pelo! Esto, cabrón. Si tuviera una pistola aquí mismo, te pegaba un tiro en la boca. No voy a pasar aquí la vida contigo, ¿eh? ¡Que hables! Sabemos quién eres, de dónde vienes, lo que has hecho. ¡Todo!